Paula Echevarria posa de lo más sexy tras quemar todo lo malo en la noche de San Juan Tras vivir el pasado fin de semana uno de los días más especiales de su vida durante la comunión de su hija Daniela y acompañada por el cantante David Bustamante del que lleva separada desde abril, la actriz Paula Echevarria ha disfrutado de unos días de tranquilidad en su casa de Madrid A través de sus redes, la asturiana ha mostrado sus tardes de descanso en la piscina donde la hemos podido ver de lo más sexy con una imagen muy natural en la que aparece tomando el sol y cómo ha disfrutado de una de las noches más mágicas del año, la de San Juan La actriz, a pesar de no estar en la playa de su querida Candace, quiso continuar la tradición con una pequeña hoguera casera. La tradición no falta. Feliz noche de San Juan. Almohadilla que se queme todo lo malo Almohadilla que se cumpla todo lo bueno escribía junto a una imagen de su fuego Esta semana, Paula volvía a estar en el foco informativo tras ser relacionada sentimentalmente con el empresario venezolano Nicolás Todd. Es una noticia sin pies ni cabeza, y que no tiene ningún tipo de fundamento Realmente estoy sorprendido y no sé de dónde viene esto. He visto a Paula dos veces en mi vida, no tenemos nada que ver, ni siquiera tengo su teléfono Tenemos amigos en común y la he visto dos veces en mi vida y ahí ha quedado, confesaba el joven Una relación que la propia actriz se encargaba de desmentir de manera tajante a través de un comunicado. Estas informaciones no tienen fundamento, explicaba tras la difusión de la noticia en el programa Vive la Vida de Telecinco ¡Suscríbete al canal!